Yo subí en la foto Instagram Vestido de TED así Con alcohol Una mesa literal Le pedimos una foto con el, se enojo No sabemos porque lo tratamos re bien Si 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 Nos sacamos una foto y yo lo estaba abrazando Y me hacía así Igual el enano era un pajini Nosotros le pedimos fotos Le buscaron dos pibas a pedirle Se subió arriba Un chupaverga boludo A mi me sacó la mano No es boludo el enano Le fue a pedirle la foto Yo ni le hablé al chabón Y yo lo abracé ¿Vos lo abrazaste a TED? ¿A vos te lo sacó la mano? No intenté abrazarlo y ya me sacó la mano Igual si imaginate Está vestido de TED En una discoteca Calor de calor Y vienen dos chabones grandotes Pelotudo, córrense de acá Seis bien El chabón se viste de TED para que vengan las minas Que vamos nosotros